Buenos Aires cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bando mío. Buenos Aires suspirando por el tim, bajo el sol de otro cielo cuando lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción. Canción, portería, canción de Buenos Aires, hay acuentos en teráneas que vive y que perdura. Canción, aleva, lamento, de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango cancion de Buenos Aires, nacido en el suburbio que reina en todo el mundo. Este es el tango que lleva muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires donde el tango nació, Tierra mía querida, yo quisiera poder promediar toda mi alma y mi voluntad. Y le pido el destino, el favor, que al final de mis días oiga, llorar, llorar, el bando mío, entonando tu nostálgica canción. Canción, portería, canción de Buenos Aires, hay acuentos en teráneas que vive y que perdura. Canción, aleva, lamento, de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango que lleva muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón.